María Valesca, bienvenida, qué bueno tenerla acá en Negocios en tu Mundo y sobre todo después de haberla escuchado moderando ese panel en el que hablábamos de la mujer, cómo hacer para realmente acercarnos a esas nuevas tecnologías de información y comunicación y que sirvan para transformar, bienvenida. Muchísimas gracias. Mira, la verdad es que es una gran oportunidad el que tenemos como siguiente mercado emergente de nuestros países. Cuando tú lo miras en perspectiva, dentro de pocos años vamos a tener la posibilidad de más de dos millones de empleos y vamos a tener la oportunidad de que mujeres puedan ser elegibles precisamente para esas posiciones. Y algo que es muy importante tomar en cuenta es que está comprobado que entre más mujeres tenemos, más productividad generamos, más capacidad y sobre todo cambio social generamos. Esta mañana, Flora hablaba de los grandes retos que tenemos como países emergentes, de cómo ayudar a que justamente disminuir los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad social, cómo generar mayor equidad. Y las tecnologías nos ofrecen una oportunidad preciosa de cómo justamente cerrar una brecha que más que digital es una brecha social. Y ahí cuando combinamos la fuerza, el empoderamiento de la mujer con una herramienta tan poderosa como son las tecnologías, en realidad podemos generar cambios reales y sobre todo en poco tiempo. Y es algo donde tenemos un compromiso en realidad más que institucional, es social para generar mayor equidad en nuestras sociedades. Hoy en el panel, uno de los panelistas mencionaba que el 80% del trabajo en TIC lo realizan mujeres aquí en República Dominicana, pero que son los hombres quienes están firmando los cheques, son los hombres quienes están firmando esa presencia fuerte, quienes están presidiendo las compañías. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está faltando todavía para avanzar? Mira, yo creo que ese es un tema que no es solamente República Dominicana. Los países emergentes y los países en Latinoamérica hemos sido países tradicionalmente conservadores, donde desde un principio teníamos unos roles muy establecidos de lo que hace la mujer y de lo que hace el hombre. Esos roles han empezado a cambiar. Todavía es claro que necesitamos trabajar aún más para que hayan mayores participaciones de parte de la mujer en posiciones de liderazgo. Pero yo creo que eso tiene que ver mucho también en la cultura de la mujer, porque al final del día, como yo le preguntaba a la audiencia en la que nos encontrábamos, cuántas de las madres que estábamos allí, en realidad desde pequeñas, hemos empezado a enseñar con un rol diferente, hemos permitido que nuestras hijas y nuestros hijos asuman un poco las tendencias que hoy en día marcan las pautas de la sociedad. Yo diría que temas que tenemos que trabajar es con la propia mujer. Tenemos que ser más solidarias, tenemos que ser más capaces de ayudarnos entre nosotras mismas, de creer más en nosotras mismas. Y sobre todo, de empezar a enseñarles a nuestras hijas y a nuestros hijos que cada rol tiene su valor, pero sobre todo que no tienen que haber desigualdades en las oportunidades que podemos crear tanto para mujeres como para hombres. Y sobre todo, de empezar a enseñarles a nuestras hijas y a nuestras hijas y a nuestras hijas.